Esta adolescente de sólo 13 años procedente de la comunidad Tsenchac del Cantón Huambolla acaba de dar a luz un niño varón en el Hospital General de Macas. La menor, por su situación socioeconómica, requiere de la ayuda solidaria tanto de las instituciones como el de la ciudadanía. Cuando llegamos esta mañana de martes, pudimos ser testigos que está recibiendo las primeras ayudas, principalmente de pañales y ropa, tanto para el bebé como para la joven madre. Antes de entrevistar al gerente del hospital, constatamos el interés que están demostrando instituciones como el MIES, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos. Nosotros como Secretaría de Derechos Humanos, trabajamos con personas que son víctimas de violencia, con el objetivo de restituir los derechos que se están vulnerando. También trabajamos en lo que concierne a la prevención de la vulneración de los derechos. Nosotros como Secretaría de Derechos Humanos tenemos un servicio especializado de protección aquí en Macas, que trabajamos con las personas. Y bueno, nosotros nos enteramos por redes sociales del caso del adolescente, que presumiblemente está siendo víctima de vulneración al derecho por un supuesto abuso de carácter sexual. Estamos coordinando con el área de trabajo social de aquí del hospital y posteriormente nosotros haremos el seguimiento en el área social, en el área psicológica, para de una u otra manera tratar de recuperar el estado emocional en que se encuentra el adolescente. Asimismo, trabajaremos con la familia sobre lo que es el fortalecimiento de vínculos familiares. Con el papá trataremos de ubicarle para trabajar con él e igualmente sobre los roles que debe asumir como papá, como progenitor y prestar una buena convivencia en el ámbito familiar, en el núcleo familiar. Las personas que deseen colaborar solidariamente con esta joven madre pueden acercarse a dejar su ayuda en el hospital hasta el viernes 8 de enero. El hospital general de Macas como tal, cumpliendo con su misión de garantizar la salud y la vida de los pacientes que acuden a esta casa de salud, recibió una paciente adolescente con un embarazo a término. Nosotros como casa de salud procedimos a dar la atención pertinente y el producto de la labor del parto se vio sin ningún inconveniente. La niña, en este caso una niña de 13 años que en este momento se encuentra en el área de hospitalización, cumpliendo todos los protocolos que esto garantiza. Igualmente el menor, que es un niño varón, sano, está también bajo los cuidados del departamento de neonatología, sin ninguna novedad desde el punto de vista médico, pero lo que nos preocupa es la situación socioeconómica de esta niña, la cual aparentemente ha sufrido algún tipo de situaciones que nosotros hemos ya puesto a conocimiento de las instancias pertinentes. El proceso, la evolución de su parto es normal, con las complicaciones que esto amerita, ser una menor de edad, 13 años, y que su cuerpo como tal no está todavía adecuado para llevar un embarazo y peor un parto. Pero con la capacidad técnica de esta institución, el proceso se llevaba de la mejor manera. Es una niña que vive con su abuela de unos 80 años, por lo tanto necesita el apoyo de la ciudadanía y las instancias pertinentes, en este caso tal vez el MIES, el Consejo de Protección de Derechos, a efectos de poder garantizar una mejor calidad de vida de esta niña que está cuidando a otra niña. Realmente es un problema de embarazo en un adolescente que se presenta no solo aquí en la provincia, sino en el país, pero lamentablemente Morona Santiago está entre los rankings que tiene mayor cantidad de embarazos en un adolescente. La licenciada Mayra Ximina Isela, trabajadora social de la institución, puede proporcionarles mayor información. Nuestro hospital tiene una unidad de trabajo social, está hecho cargo la licenciada Mayra Ximina Isela, que es la trabajadora social de la institución. En esa oficina se puede aceptar las ayudas que puedan dar a esta señora, a esta niña, y también para su bebé. El hospital está abierto para aceptar este tipo de donaciones o donativos, y esperamos que no solamente sea un proceso a corto plazo, para que se garantice a futuro que ese bebé y esa niña tengan un adecuado bienestar. Realmente este problema de embarazo en un adolescente es algo muy fuerte a nivel país. El Ministerio de Policía de Salud Pública está trabajando intensamente en este entorno, y sobre todo la educación que se debe dar en el área familiar, que es el punto más importante. Esperamos entonces que las instituciones no abandonen a esta niña, y podamos seguir brindando y garantizar un futuro mejor para este binomio madre-niña. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago. Gracias.